En Atotoninco, Hidalgo adoptó como bandera una imagen pintada de la Virgen de Guadalupe y en San Miguel, el Grande se unió a Hidalgo el régimen de dragones de la reina, grupo de soldados, siendo este un elemento muy valioso desde el punto de vista cultural. Ciudadanos, los he reunido aquí para decirles que nosotros necesitamos despojar a esos españoles, quienes se han entregado a los panceses y quieren que nosotros corramos la misma suerte, lo cual nunca ocurrirá jamás. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva el mal gobierno! ¡Viva los españoles! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! Entre las campañas del ejército insurgente podemos destacar la toma de la Alhóndiga de Granaditas, fortaleza donde los españoles guardaban sus riquezas personales, por ser este un gran edificio de muros altos y pesos, al llegar a los resurgentes a Guanajuato. Se dieron cuenta que entre las Alhóndigas era imposible, pero apareció un minero valiente, apodado en Pípila, quien se ató una gran luz en la espalda para protegerse de las balas enemigas y poder acercarse a la puerta y prenderle fuego. De esta forma, los insurgentes pudieron entrar y adueñarse de todo lo que había dentro. Con esta victoria, el ejército se motivó y siguió su trayectoria de conquista. Tomaron Valladolid el 19 de octubre de 1810, lugar donde Hidalgo publicó un decreto en el que quedaba abolida la esclavitud. Una de las grandes contiendas que tuvieron los insurgentes fue la del Monte de las Cruces, que es una de las montañas que separaban el Valle de Toluca del Valle de México. Allí se enfrentó al ejército de Hidalgo, compuesto por 80.000 hombres, a la Legión del Gobierno, comandado por Torcuato Trujillo. El triunfo de este combate fue en favor de los insurgentes, lo que les abría las puertas a la capital. Pero Hidalgo, contra la opinión y deseos de Allende y de la tropa, dispuso que se retrocediera, ya que el ejército realista, al mando de Félix María Callejo, estaba en camino y podían quedar atrapados por falta de recursos. Ahí están esos españoles que se entregaron a los insurgentes, y quieren que nosotros los entregamos como ellos. Esas tierras no les pertenecen, tan solo son nuestras y tenemos que combatirlas. Así es. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Nos vamos a matar! ¡Esos indios jamás nos van a ganar! La tropa realista le salió al paso de Akulco, provocando un enfrentamiento en el que el ejército insurgente fue derrotado. ¡Gracias! ¡Zubrio! ¡Gracias! ¡Felicto Siguero! ¡Felicto Siguero! ¡El pueblo está unido! ¡Sí! ¡Estamos unido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tranquilo! ¡Ya han puesto la mano! ¡Oh, ve ayer! Ya, ya lo pensimos. Esperemos que no nos encuentren. Debería. Si. Será una cosa tragica. ¿Debería? ¡Suscríbete! 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 Y en un futuro vamos a ganar. Sí, déjalo por seguro, españoles, van a perder. ¡Oh sí! ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado? ¡Oye! Y a partir de ahí continuaron las derrotas que culminaron con el fusilamiento de Hidalgo. El 30 de julio de 1811, quien dejó la llama encendida ya que la lucha por la independencia de México siguió su curso. El 30 de julio de 1811, quien dejó la llama encendida ya que la lucha por la independencia de México siguió su curso. El 30 de julio de 1811, quien dejó la llama encendida ya que la lucha por la independencia de México siguió su curso. El 30 de julio de 1811, quien dejó la llama encendida ya que la lucha por la independencia de México siguió su curso. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera! ¡Muera los españoles! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ya vamos! Están esos guachupines que se entregaron a los franceses Quieren que nosotros los entregamos como ellos lo hicieron Y quieren que esa tierra se los queden ellos Que no son de ellos Ahí están esos españoles que se entregaron a los franceses Hermanos, tal vez los vamos a morir Pero en cualquier futuro los vamos a ganar Si, aunque no sea yo Pero saben que en un futuro Tal vez Vicente Guerrero Es más, en 1820 En el... ¿Quién no puede ser especialidad de correo en peligro? ¿Quién es mi hijo? La corregidora me mandó ¿Se me toqué? ¡Sí! Aquí estamos señor ¿Qué pasa, Omar? Tranquilo señores, tome una sienta Tú lo pasas de alcance Ahí viene ¿La buscaba? Pasa, toma sienta por favor La continuación ha sido de Zamascar ¿Qué? No, no No, 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 ¿qué? No, ¿qué vamos a hacer? Nuestras vidas con un peligro Todavía no tenemos los recursos necesarios para combatir el gobierno español ¿Y quién les avisó? La corregidora mandó a un hombre de confianza Tenemos poco tiempo para hacer algo ¿Escúchan eso? Aquí hay, aquí hay, aquí hay... Aquí hay, aquí hay... Aquí hay que hacer la entrada Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Calma, señores. Voy. En esa época, en la Nueva España se crearon... La necesidad de esas reuniones era recabar fondos aumentando a... ...se unió a Hidalgo, el régimen de truco. Comenzamos. Llegar los resurgentes a Guanajuato se dieron cuenta de Guanajuato. Victoria, el ejército se motivó y siguió su trayectoria de conquista. Tomaron Valladolid. ¿Cómo pretendes que voy a leer? No, ¿no? ¡Gracias! ¡Tenemos retirada! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Disparen los cañones! Juego al enemigo Contraataque Más fuerte Contraataque Entra batallón Entra en mi batallón